Es muy importante porque para nosotros los jóvenes es muy importante que reconozcan todo nuestro esfuerzo, los talentos que tenemos porque Nicaragua posee muchos talentos y a veces no son reconocidos, no son mirados a como deben de ser y es muy importante esto que están haciendo porque nosotros los jóvenes nos sentimos especiales con lo que hacemos y que nos tomen en cuenta. Es necesario que el gobierno en condenación con la juventud sandinista ayudara a estos talentos que han estado abandonados un poquito en nuestro país. ¿Hacía falta la promoción de ustedes? Claro que sí, usted como artista lo sabe mejor. Yesenia Toledo, de Juega Alpaquín. ¿Qué te parece este lanzamiento, el orgullo de mi familia? Creo que es muy importante porque así dar a conocer a todos los deportistas, a todos los que tenemos un talento aquí en Chontal que de hecho hay muchos por lo que veo y es muy bueno que la gente conozca que aquí hay talento y eso. ¿Sentimos que es una restitución de derechos para ustedes los jóvenes para que se tengan a conocer a nivel nacional? Por supuesto que sí porque así la gente sabe que hay talento, que hay de qué dar aquí en Nicaragua porque hay muchos deportistas, hay muchas personas inteligentes que en verdad representan a nuestro país. La campaña que están implementando es muy buena porque se da a conocer tanto el deporte como las personas que lo practican cosa que aquí en Juega Alpa antes no se daba. Ya los deportistas pasaban y nadie se daba cuenta que era lo que hacía y con esta campaña ahora podemos, por así decirlo, darnos a conocer y ayudar a crecer más el deporte porque ya quedan viendo, ah mira este es mi vecino, mira qué puedo hacer para practicar o mira hay una liga de fútbol, qué podemos hacer. Entonces mi experiencia como deportista fue muy buena representando a mi país, representando a Juega Alpa, representando a mi departamento. Bueno nosotros desde la juventud sandinista y desde los diferentes movimientos juveniles que la aglutinan estamos haciendo hoy oficial este 25 de septiembre el lanzamiento de la campaña Orgullo de mi Barrio. El hecho de esta acción es reconocer el talento que tienen los jóvenes aquí en el departamento de Chontales porque realmente nosotros no tenemos nada que envidiarle a otro departamento. Tenemos jóvenes aquí que han sido destacados en arte, en educación, tenemos jóvenes que se han destacado en cultura, en deporte, jóvenes que son emprendedores. Entonces nosotros queremos hacerle aquí el lanzamiento oficial que sirva de motivación para ellos para que sigan adelante y sigan construyendo esa Nicaragua, esa tierra prometida que gracias a ellos y al esfuerzo de ellos vamos a continuar siempre por buen camino, vamos a seguir conquistando más victorias gracias al compromiso que tienen ellos de trabajar una Nicaragua mejor. Bueno como sabemos el día de hoy se está haciendo el lanzamiento oficial con todo el departamento de Chontales. Este plan está dirigido por el gobierno de unidad y reconciliación nacional de nuestro gobierno sobre todo encabezado con juventud sandinista y producido por la red de jóvenes comunicadores. ¿Cuál es la idea de este programa? Dar a conocer y resaltar a los jóvenes de cada uno de los municipios que sus historias sirvan de inspiración para cada uno de los jóvenes así como nosotros. ¡Gracias!